Luego están los otros estudiantes, que toman la ruta más extravagante a clases. ¡Guau! Y para ellos, todo va a sobrellegar a lo grande. No paseos en bici para esta chica. Pues porque arruinaría su pelo, ¿verdad? No hacen falta lentes para ver que Lana es una alumna rica. ¿Cómo se da el lujo de usar un chofer? Debe ser genial. Pero no importa cuánto dinero tengas, todos somos solo estudiantes llegando a tiempo. La reina obviamente soy yo. ¿Bolígrafo? Claro, señorita Bella. Como si alguien pudiera conmigo. ¿Qué anuncia en mi triunfo ya? Vamos. ¡Guau! ¿La blusa es de oro real? ¿Qué? Yo sería una reina increíble. Pondré mi nombre. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya sé! ¿Te importa si tomo de esta tinta? Funciona de maravilla. Cuidado, mundo. Es mi turno. ¿Y ahora qué? ¡Gané otra vez! Hola, cariño. ¿Cómo estás? Hola, papi. Estoy bien. Esa es mi niña. Lápiz y papel. No en esta casa. Esto es para ti. Oh, otros lentes de realidad virtual. Bien. Oh, mírenla. Crecen tan rápido. Veamos mis acciones. ¡Guau! Toma eso. Y eso. ¡Ja! Lo tengo. Sí que se divierte. ¡Cuidado! Estuvo cerca. ¿Dónde estás? ¡Vuelve aquí! ¡Ja! ¡No! ¡Basta! ¡No hagas eso! ¡Es una obra maestra del siglo XVII! ¡Detente! ¡No hagas eso! ¡Lo tengo! ¡Eso fue asombroso! ¡Era tan real! ¡No volveré a soltarte! ¿Qué pasó aquí? Creo que me dejé llevar. Pero te divertiste. No puedo esperar a que termine el día. ¿Por qué se enredaron? No logro desatarlos. Oh, ahí viene Annie. ¡Necesito música! ¡Uno y dos! ¡Se cree muy genial con sus AirPods! ¡Sí! ¡Amo esta canción! ¡Necesito más sonido! ¿También tienes esos? ¡Qué buen ritmo! ¡Muy bien! ¡Con esto basta! ¡No es justo! ¡Bienvenido a nuestro boutique! ¿Puedo ayudarle en algo? ¡Ese vestido le quedaría despampanante! Bueno, me lo llevaré. Y necesito uno corto. Este también. ¿Qué más? ¿Saben qué? ¿Para qué perder tiempo? ¡Me los llevaré todos! Eso es todo. Prepárelos, por favor. Me pregunto, ¿qué más tienen por aquí? ¡Oh! Eso se ve lindo. Me llevaré eso. Y eso. Y eso también. ¡Oh, genial! Trajiste mis bolsas. Ya debo irme. Aunque... Tu ropa es bastante bonita. Sí, también me la llevaré. ¡Gracias! ¡Vuelvo pronto! ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi ropa? ¡Oh, sí! Conseguí un dólar. ¡Hora de comprar! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡Un carrito con ropa! No puedo esperar a encontrar algo. Adoro las compras. No hay nada mejor. ¡Oh! Lo siento. Regresaré todo a su lugar. ¡Oh! ¡Miren esta playera! Pero miren esta. Adoro el rojo. ¡Oh! ¡Huele el hijo! Solo tengo un dólar. No puedo comprar ambas. ¡La roja! Sí, ropa nueva. Adoro traer ropa nueva a la escuela. ¡Hola, Annie! ¡Mira mi nueva playera! ¿Qué opinas? Ah, parece que la compraste en una tienda de un dólar. ¡Oh! ¡Espera! ¡Realmente la compraste ahí! ¡Cómo pudiste! ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dejé la etiqueta! Debo quitarla antes de que alguien más la vea. ¡Adiós! Ahora nadie sabrá cuánto costó. ¡Oh! ¿Es en serio? ¡No puedo creer que hiciste eso! ¿Por qué sigues riéndote? ¡Cortaste un agujero en tu playera de un dólar! ¡Oh, no! ¡Ahora debo taparlo! Ven aquí, suéter. Somos tú y yo otra vez. ¿Esa es mi prueba? Sabía que lo había logrado. Mamá estará muy orgullosa. Y fue entonces cuando supe que sería la mejor alumna de la clase. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me van a castigar! ¡Solo mira esa cosa! ¿Sabes lo que significa? ¡Sus zapatos están raspando el escenario! ¿Qué sabe lo todo? ¡Ok! ¡Esto es realmente malo! ¡No! ¡Estudiar vale la pena! ¿Qué hay de ti? ¡Un segundo! ¡Ay! ¡No puedo decirle que reprobé! ¡A no ser que... ¡Eso es! Todo lo que necesitas es un poco de creatividad. Coloca la cinta sobre la F. Presiónala para que quede bien plana. Luego, quita la cinta rápidamente. Es hora de arreglar esa F. Así está mejor. No da miedo mostrar esto. ¡Oye, Annie! Yo también saqué una A. ¿Ves? ¡Oh, qué bien! Mejores alumnas gemelas. Disculpe, ¿es usted de Jennifer? ¡Está detenida! ¡Oh! ¡Sabía que no debería haber mentido! ¡Tengo que volver a cambiarlo! ¡Bienvenida de nuevo, estúpida F! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ataque sigiloso! ¡Mi vestido se rompió! ¿En serio? ¡Eso es lo que te pasa por tu ataque sigiloso! ¡Eso es lo que te pasa como sea! ¡Uy! ¡Me encanta el dinero! ¡Eso es lo mejor! ¡Hola! ¡Se ven muy bien! No puedes estar triste por un vestido roto cuando tienes dinero. ¡Qué diablos! ¡Como si necesitaras más dinero! ¡Hora de arreglar mi problema de vestuario! ¡Gracias a todos mis fans! ¡Aprecio su amor! ¡Ahora tienes un vestido de dinero! ¡No hay forma de que lo que tengas sea tan genial! ¡No puede ser! ¡También tengo un montón de dinero! ¡Yujú! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy... Este dinero es falso! ¡No es real! Creo que de hecho es dinero de dulce. ¡Lo es! ¡Y sabe muy bien! Si no va a ser real, al menos será comestible. ¿Sabes qué? La Nutella lo hará aún mejor. ¡Me encanta lo espese y cremosa que es! Esa es una capa perfecta de Nutella, si es que alguna vez vi una. Bien podría ser un sándwich de dinero y Nutella. ¡Uy! Nunca he tenido un sándwich de dinero antes. ¡Espera! ¿Puedes quedarte con mi dinero si me quedo el tuyo? Eh... ¡Claro, supongo! ¡Por fin soy rica! ¡Suscríbete al canal!